Desde aquí quiero hacerle un llamado al gobierno nacional para que se sienten en una mesa de concertación. Porque el camionero, con justas razones, está bloqueando hoy en las vías de hecho las calles de Colombia, pero también se está viendo afectado el estudiante, la persona que quiere salir a trabajar, a ganarse la vida, y nos estamos afectando entre nosotros mismos. Esta es la Comisión del Transporte de este país. Y no nos podemos quedar callados como senadores y senadoras de lo que está pasando hoy. Hoy los reclamos justos de miles de transportadores en las calles y en las carreteras de Colombia, que se va a ver replicada en el precio de los alimentos, de los medicamentos. Nos va a subir el costo de vida, y lo decían según los expertos, las cifras, un 2%. De que es cierto y hay que decírselo a los colombianos que esto no es un problema de este gobierno. De que en cada gobierno, cada cuatro años, los camioneros, diferentes sectores, hacen un paro similar por el precio de los fletes, en el precio del combustible, en las alzas de los peajes. Y que este Congreso de la República debe buscar una solución real, estructural y de fondo al sistema de los precios de los combustibles en Colombia. Yo quiero hacerle una propuesta al gobierno nacional desde aquí, desde la Comisión Sexta. Que realicemos la política de hidrocarburos en Colombia. Porque hoy, como tenemos el tema del sistema de regalía y la política de hidrocarburos, donde el 20% de las ganancias de la explotación es para el Estado colombiano, y el 80% es para las empresas que vienen a explotar los hidrocarburos en Colombia. Que me parece un tema injusto, que ahí, mientras en otros países las ganancias para el Estado es del 40%, del 30%, el 35%, nosotros solamente estamos recibiendo el 20%. La protesta de los camioneros dice, listo, le subieron 2 mil pesos a la CPM, pues suba el precio del flete en Colombia. Pues ese precio del flete se va a ver reflejado en el costo de vida del ciudadano a pie, en los medicamentos, en los alimentos. Pero yo le pido a este gobierno, como senador independiente, que no podemos hacerla fácil y cruzarle las cuentas al ciudadano de a pie que se está viendo afectado. De que hoy tenemos un país que no está desarrollado ni materia ferroviaria ni el río Magdalena para transportar la carga de nuestro país y lo hacemos en tractomula, en camión. De que aumentó el precio de los peajes, que aumentó el precio de los combustibles en Colombia y que ese precio se lo van a trasladar en fin últimas al ciudadano de a pie que hoy se está sintiendo más pobre en Colombia. Muchísimas gracias, presidente.